muy buenas chicos bienvenidos a darkness games estamos aquí con el segundo capítulo de nuestra serie para reunir un millón de monedas que en el mes 1 del año 1 vamos a mirar a qué tiempo nos dice que mañana va a llover de maravilla me parece espectacular y vamos a ver la pitonisa que dice los espíritus están totalmente neutros hoy listo perfecto me parece bueno porque tendremos suerte de cierta manera dice hola acabo de volver de un viaje pesquero deberías pasarte por la playa alguna vez tengo algo para ti willy listo pues ya sabemos la misión de hoy que sería ir donde willy vamos a regar esto aquí de rapidez para que nos colabore aquí no nuestro amiguito que es sencillo realmente es muy bueno pararse en el medio y regar así dándole vueltas porque realmente es bastante rápido sencillito y ya tenemos esto regado pienso comprar más semillas de chiribia y sembrarlas aquí al ladito vamos a mirar la misión que tenemos que ir a la playa así que vamos a al pueblito vamos a buscar a ver qué tenemos por aquí arribita pajarillos realmente no hay nada vamos a meternos aquí tal vez encontremos algo no hay nada para atrás y vamos a mirar si tenemos alguna misión disponible para que mira aquí tenemos diente de león nos damos la vuelta pero pero es dinero extra y que recibimos nos vamos a al pueblo de hecho debería revisar en la parte de arriba si hay alguna cosilla por ahí mientras que perrys abre la tienda y así compramos las semillas de chiribia tengo la certeza bueno realmente lo que quisiera hacer sería ahorrar o sea recolectar todo mira acá tenemos un narciso recolectar todo y venderlo al final hola maru conoce ya mi madre es la carpintera local pues si realmente ya la conozco estaba burlando de mi casa estaba diciendo que era hecha polvo o hecha pedazos vamos a mirar aquí si tenemos algo mira acá tenemos un rábano silvestre y un puerro he pensado que de hecho creo que ahorita más luego podemos vamos a mirar por acá cuando tengamos el este de recolección crear semillas primaverales para poder así digamos tener un siempre de semillas primaverales y tener dinero extra porque realmente necesitamos todo lo que nos genere dinero pero si lo hago tendría riesgo de que no no tengo con que reunir la madera o sea tendría que alimentarme de algo para poder recorrer recoger la la madera dice necesito un ejemplar maduro de patata está complicado ahora hola perrys como estas soy yo Vengo a comprarte 10 semillas de chirivia Y me voy Hasta luego Deben haber cebolletas En la parte de abajo Y también hay que rebuscar en la basura A ver que tal que nos encontremos algo Estaba Alex por ahí No me había dado cuenta Menos mal no nos dijo nada Si no hubiese sido aquí Eh, lo siento No te había visto Esto de rebuscar en la basura Es malito siempre De cierta manera Porque Eh, baja la amistad Así que hay que tener cuidado Dice Trabajo a tiempo parcial en el salón de Gus Me sirve para pagar las facturas Bueno, aquí hay facturas Aquí hay servicios Vamos a mirar aquí Casi nos ve Marni Hay que tener cuidado bastante Marni, ¿qué nos dices? Marni Mi sobrino Shane lleva viviendo en mi casa unos meses Me ayuda con las gallinas Así que no me quejo Bueno Qué bien que te ayude con las gallinas Realmente nos sirve bastante Que Que Tenga gallinas Y más si son azules Bueno, hay cierto radio de distancia Ya podemos rebuscar Mira, acá tenemos una barrita campestre Espectacular Esto no se Eh, puede farmearnos Sino craftear Como se diría Aún Pero aún así Venga para adentro Listo Esto nos sirve de maravilla Porque Así recuperamos energía Así que voy a buscar por aquí abajito Que hay Hay cebolletas Algo me dice que hay cebolletas Que las cebolletas nos vienen de maravilla Para venderlas Eso es recolección Y nos ayuda a subir el nivel Mira, acá tenemos otro rábano silvestre Tenemos dos rábanos silvestres Dos dientes de león Dos, tres narcisos Mira, acá hay otro Y un puerro Eso es Voy a guardar uno de cada uno Y lo demás vamos a venderlo Madre mía Que no hay cebolletas Ah, no, así se hay Pensé que no había Yo dije Ya, hasta aquí llegaron Reconemos las cebolletas Para adentro Eh, hay una de calidad No la puedo recoger Pero bueno Ya la dejaré ahí Y después vengo a recogerla No necesito energía No voy a Gastar Nada de esto Aún Los árboles No sueltan semillas Así que no puedo hacer Barras campestres Y me toca Figurarme con esas Voy a ir a la granja Vamos a mirar Si hay algo más por aquí Para recoger Y me pondré a A recolectar Madela 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 Ay, tenemos que ir a la playa Se me había olvidado La playa La playa Ay, Willy Willy Madre mía, Willy Que me había olvidado de ti, Willy Ya vamos para la playa Mira, aquí está Lea Hola, vecino Hola Ambos vivimos fuera del pueblo ¿Significará esto algo? Mmm Eh, pues Tal vez que seamos unos Desadaptados sociales Y nadie nos quiere No, tampoco están allá Pero no creo que tenga Algún significado Que digamos Fuera del pueblo A no ser que seas una persona Mística Que crea en cosas como esa Y bla, bla, bla Vamos a poner Para donde Willy De hecho Debería Debería haberlo hecho Estando aquí en la Pero no podemos ir Voy a primero a sembrar Porque ahora que lo pienso Necesito espacio Y entonces Tengo que Tendría que botar algo Y no quiero botar nada Vamos a A botar A botar A vender Y a sembrar las chiribias Para así Tener espacio Y recibir la caña Vendemos esto Voy a vender uno de cada uno Así que lo voy a separar así Porque siempre es complicado Uno Vendemos dos Uno Vendemos tres Listo Tenemos estas Y voy a sembrar Las Las chiribias Chiribia 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 Eso ¿Por qué Sembrar las chiribias? Bueno, las chiribias Dan 35 No dan mucho realmente Pero son las más rápidas En crecer Y si tenemos chiribias Así Para nosotros Podemos alimentarnos Mientras que recolectamos cosas Como la pesca y la minería Todo lo que se recoja Se va a vender No sé No pienso No sé si donar al museo Las cosas que recoja En los minerales Y eso O sea Las cosas que salgan de las geodas No estoy seguro Pero Tendría que tomar una decisión No sé Porque también nos vendría Aunque muchas cosas de esas No dan Realmente no dan mucho dinero Mira aquí está Elliot Ah Te acabas de mudar A la granja A la vieja granja ¿No? Tu llegada Ha dado Que me enredo al hablar Tu llegada Ha dado lugar A más de una conversación Soy Elliot Vivo en la cabaña De la playa Un placer en conocerte Pues Elliot Gracias Y un placer igualmente Mira acá tenemos a Willy Madre mía Willy Que eres un pescador Jeje Hola muchacho Había oído que Alguien Es que Esto parece un trabalenguas Había oído que Había alguien Nuevo en el pueblo Me alegra de conocerte Ah Aún me estoy Intentando recuperar De mi mes Navegando por El mar salado Bueno El mar salada Dice aquí Estamos mal traducidos He conseguido Un buen botín He venido He vendido Un montón De buen pescado He conseguido Ahorrar lo suficiente Para comprar Una caña nueva Pues ahí le estoy Cambiando yo El texto Toma Quiero que te quedes Con mi caña vieja Para mí es importante Mantener vivo El arte de la pesca Y oye A lo mejor Hasta terminas comprando En mi tienda Alguna vez Pues tal vez Ahorita Queremos ahorrar Has recibido Caña de bambú Hay buenas aguas En este valle Todo tipo de peces Oh sí Mi tienda Vuelve a estar abierta Así que pásate Si necesitas algo También te compraré Lo que pesques Si huele Se vende Jeje Es algo que solía decir Mi viejo Pues Vaya Dicho Raro El de tu viejo Voy a intentar Pescar un pez Valga la redundancia Bueno realmente Es un pez pescado Si tengo espacio Así que vamos A intentarle a ver Se supone Que debería ser sencillo Llevo tiempito Jugando en Android Así que Vamos a ver De igual manera La pesca ahorita Mismo no es Prioridad Porque cansa bastante Y quiero Uy Pescado A ver Madre mía Que esta barrita Es pequeñita Bueno Este es el tutorial Esta barra Es pequeñita A lo que A lo que Uno se acostumbra Bueno Tenemos un pescado Una sardina Listo Nos vamos con la sardina Que hay aquí Aquí no hay nada Pensé que podía Recoger algo de ahí Tenemos una sardina Nos vamos con una sardina Y no puedo recoger Porque tengo una sardina Entonces Bueno Eh No se si debería Craftearme un cofre Pero de igual manera No me alcanza No me alcanza Y necesito espacio Así que Voy a ir a A casa Voy a Cortar madera A mirar cuánto puedo recolectar No me puedo comer Nada de lo que tengo aquí Tampoco lo puedo vender Porque Me sirve más adelante Para crear semillas Así que Nos vamos así Como estamos Me podría comer el pescado Pero no es que me dé Mucha energía Me da 13 nomás Un pescado me da 13 Y un Por ejemplo Un rábano silvestre Da 13 Y un puerro Da 40 Pero no No me sirvería Entonces voy a vender El pescado Y voy a No 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 Casi meto la pata Madre mía Voy a vender el pescado No la madera Y me voy a poner A talar un rato A mirar Hasta que nos cansemos Listo Esto es todo Lo que he podido Recolectar Recolectar un poco Esto de acá Tenemos Uy Esto es espectacular Semillas Estas semillas Nos darán cualquier cosa Por ahí Que nos sirve de maravilla Así que voy a vender La savia Y no tengo Realmente el espacio Ahorita es Fenomenal Vamos a guardar La savia Voy a recoger Estas No Me ocupo el espacio Estas semillas Que me vienen Muy bien Se va a botar esto Porque Nos dará Algo Extra De hecho Nos viene de maravilla Porque no sabemos Que es lo que vamos a sacar De aquí Ponemos aquí Ya no puedo más Vamos a recoger Lo que haya Dejado por aquí Para venderlo La savia La estoy vendiendo Porque ahorita No es que sea Mi prioridad Guardar savia Aún no sé hacer Fertilizante Con la savia Así que no No me interesa Guardarla por ahora Vamos a De hecho Debería coger la guadaña Y limpiar esto acá Recoger más Más fibra Vegetal Y vender Esa fibra Vegetal Que le he dado Ahí algo Sin querer Tenemos Siete De fibra Vegetal Vamos a Recoger Estas de aquí Y esta Listo Vamos a vender Esa fibra Vegetal Y listo Con esto Ya deberemos Reunir algo Más de dinero Porque lo necesitamos Y listo Lo dejamos aquí Espero que les haya gustado El video Si es así Por favor Compartirlo Y darle like Que ayuda bastante Si quieren ver Más contenido No olviden suscribirse Que es Absolutamente gratis Y apoyan bastante El hecho de Dedicar videos De Stardew Valley A las personas Que juegan en Android Y demás Bueno Eso es todo Nos vamos a dormir Vamos a mirar Cuanto hayamos Recolectado El día de hoy Hemos subido De nivel Recolección Nivel 1 Habilidad con el hacha Más 1 Los árboles Dejan caer semillas A veces Genial Podemos hacer Barritas campestres Nueva receta De fabricación Semillas primaverales Lo que yo sabía Que no podía venderlas Y nueva receta De fabricación Barrita campestre Espectacular Eso nos va a ayudar Bastante Y reunimos Un total de 444 Muy poquito Necesitamos más 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 Hasta luego Tienes un total de